Pueblo viejo de Belchite, un lugar marcado por la guerra civil española, donde las huellas de aquella batalla siguen permaneciendo en el lugar. Entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937, Belchite vivió un verdadero infierno, en el que murieron 5.000 personas, entre nacionales de la guarnición y civiles. Las pocas viviendas que resistieron a la batalla albergaron vida hasta 1964 y cuando el Pueblo Viejo de Belchite fue abandonado, se construyó un nuevo Belchite justo al lado. Recorrer el Pueblo Viejo de Belchite es sin duda increíble. No se puede describir con palabras porque lo más curioso es que con la cantidad de sufrimiento que hubo en este lugar, se escucha un silencio que a veces te corta la respiración. Una brisa de soledad impregna cada rincón, donde todavía se pueden observar las marcas de los bombardeos. El pueblo fue amasacrado por aire y por tierra sin piedad. Los combates llegaron a cada calle, a cada casa y los cadáveres yacían amontonados. Un asedio sin duda que jamás será olvidado y que así ha permanecido a lo largo de la historia como uno de los lugares más afectados por la guerra civil española. Y hoy es visitado por miles de turistas al año. Pueblo Viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Así decía la copla que Natalio Vaquero, superviviente de la batalla de Belchite, escribió en la puerta de la iglesia de San Martín, donde hoy día es imposible no quedarse inmóvil observando e intentando imaginar cómo sería antes de la guerra y lo que allí tuvo lugar en 1937. Desde luego, recomiendo visitarlo, ya que es sobre todo nuestra historia. Y os aseguro que será uno de esos sitios que jamás podrás olvidar. Esto es impresionante, chicos. No os digo nada. Esto es una pasada. No me puedo creer que esté en Belchite, es que no me lo puedo creer. No me puedo creer que esté en Belchite. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.